En este nuevo vídeo de StumbleGuys te voy a mostrar el nuevo mote especial del Rayo Todas tus diferentes fases y el pequeño gameplay de unos segundos que StumbleGuys nos ha proporcionado a los creadores de contenido Ojalá tuviéramos más, pero solo os puedo mostrar esto, por lo que este vídeo va a ser cortísimo Pero vamos a analizar el vídeo y por supuesto, mostraros cómo es Y es que como podemos ver y como os dije, el jugador lanzará un Rayo, lo cargará en la mano y lo lanzará a una cierta distancia Este impacto creará una pequeña área que golpeará a todos los jugadores que estén dentro de este área Tardará un poquito en realizarse, pero como ves, cuando se lance creará una explosión Esto puede ser una locura en mapas como Laser Tracer, Block Dash, otros mapas de eliminación, incluso en carrera Así que espero que te haya gustado mucho el vídeo, dime en los comentarios si utilizarás este emoticono Y por supuesto, suscríbete y dale un buen like para no perderse nada de mi contenido ¡Gracias! ¡Gracias!